Licenciado, ¿cómo puedo recuperar la sudadera que le presté a mi exnovia? Terminamos y nunca me la regresó. Existen dos formas para que tu exnovia te regrese la sudadera que le prestaste y nunca te devolvió. La primera proceder por la vía penal y la segunda proceder por la vía civil. Déjame explicarte en qué consiste cada una. Primero, por la vía penal. Puedes denunciar a tu exnovia por el delito de robo, aunque técnicamente sería un abuso de confianza. Verás que cuando la notifiquen seguramente querrá llegar a un arreglo contigo. Y la segunda, demandarla por la vía civil por incumplimiento al contrato de comodato. ¿Qué quiere decir esto? En términos sencillos y que ustedes me entiendan qué es el comodato, es un contrato de préstamo. Tú le prestaste a tu exnovia la sudadera, ella no te la regresó cuando se lo requeriste, se incumplió el contrato. Por lo tanto, tú puedes demandar ese incumplimiento para que en este caso te regrese el objeto que es la sudadera.